Tan pequeñito, tan tiernito que estás, ¿ven? Hey, hey, mi gentecita, bienvenidos a otro videíto. Estoy segura que este video les va a encantar porque es algo muy lindo, muy hermoso que tengo yo aquí, algo tiernito. Y para eso voy a coger unas hojitas ya que ellos están acostumbrados a dormir en hojitas. Y claro, ya le tengo con un poco de algodón, pero aún así siempre frío. Ahora sí vamos, porque le vamos a dar de alimentar juntos, mi querida gente. Así que vamos conmigo para que vean qué es. ¡Tarán! Miren, ¿sí ven? Tan pequeñito, tan tiernito que estás, ¿ven? Tuve esa suerte de encontrarlo. Si ven, yo como siempre paso en el campo y miren, lo encontré tan pequeñito. No sé si la mamá lo dejó, qué pasó, pero yo tuve la suerte y pues ahora soy su mamá. ¿Sí ven? Te digo una mamá nodriza, pero yo no tengo yeche, digo. Y les cuento que yo pues me confeccioné para darle lechecita. Después él así, me camina nomás, él no muerde nada. Él solo raspa. Miren, y pues ellos siempre tienen, nosotros con mi abuelita, pues antes nos íbamos de cacería y yo veía cómo son las cuchas de ellos, siempre es con puchitas, con hojas secas, así, bien finitas, hechas así. Ahí se abrigan. ¿Sí ven? Y pues yo aquí ya le tengo un poquito de algodón, pero ahora estamos en temporada de frío y él siente frío, porque a veces le pongo a dormir así dentro de mí, pues quedo dormidito. Y ahora es mi compañía. Eso, vean. Y verán, yo como les dije que yo me hice algo, miren, aquí me hice una tetita. Vean, miren, aquí con un sorbetito, aquí me confeccioné. Así somos la gente del campo, nosotros somos bien creativos. Y por supuesto, pues como yo tengo vacas de leche, yo le estoy dando lechecita de mis vacas. Y lo que hago es así. No me tomo yo. Verán. Y él ya sabe. Le hago así, medio que tope un poquito el la... Miren, 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 ¿sí ven? Verán. Les cuento que ya después que le doy leche, pues él, su hábitat es comer gusanitos. Se alimenta de gusanitos. Y pues él ya, ya sabe. Y pues hoy en día, yo como no tengo gusanos, pero tenemos tallarines en casa. Y ya les, le enseñé. Y aprendió a comer los tallarincitos. Y verán, aquí va. Pues mis amigos, me estaba olvidando de decirles cómo lo llamamos nosotros. En mi etnia shuar se lo llama shushui o armadillo. Cuéntenme ustedes con qué nombre lo conocen. A ver, cómo lo comerían, cuéntenme. Yo con unas, con unas yurumas cocinadas y un shushui asado, que es riquísimo. Pero para este no, yo me estoy encariñando. Miren, tan lindo que es él. Y les cuento que igual, como les decía, le llevo, le llevo conmigo cuando me voy a las vacas, lo suelto. Y pues como en su hábitat ya sabe que osan, buscan sus lombricitas. Pues ahí lo veo que está osando. Y pues no le he soltado ni le dejé cuando lo vi. Por primera vez no lo dejé ahí en el campo. Porque no se sabe uno con qué es lo que se va a encontrar. Si va a haber perros o de pronto no, no encuentre alimentación. Y pues ve, yo lo estoy alimentando. Y, y espero que crezca muy, muy pronto, muy pronto. Y pues para dejarlo libre. Si es que él quiere, por supuesto, ya voy a hablar con él. Si hay, mi gente linda, es así como yo, pues tengo esta mascotita. Y muy feliz, muy feliz, así como lo ven. Encantada, claro, es su trabajito de estarles dando lechecita. Ahora ya tengo que decir, ¿dónde está la leche? ¿Sí guardé la leche? ¿Sí estoy llevando la leche? Ya ven, sin querer queriendo, digo. Ya pues mi gente linda, espero que les haya gustado mi nuevo integrante de Erika. ¿Sí ven? Y pues de ahora en adelante casi van a estar viéndolo siempre. Porque lo voy a estar llevando al campo. A que, a que, a que lo vean ustedes también. Y cuéntenme, como ya les dije, si es que ustedes alguna vez han tenido esta oportunidad. Mi gente linda, espero que les haya gustado este video. Y conmigo nos vemos el próximo video. Pues ya se terminó el tallerín. ¡Gracias! ¡Gracias!